Hola, hola, hoy me encuentro en Men's Fashion y les quiero mostrar la parte del sótano de la tienda y es que en esta zona vamos a encontrar lo más elegante para destacar con nuestro outfit ya sea en una ceremonia, en el trabajo, en una junta importante o en algún acontecimiento que tenga un valor muy grande para ti. Además, continuamos avanzando y además de ver las astrerías donde van a poder todos tus trajes los van a poder ajustar a tu medida. Ya, continuamos por la zona de camisas y hoy nos estamos dirigiendo a mi parte favorita y estoy hablando de Men's Fashion Love. Así es, esta zona es la más especial porque vas a poder crear un traje a la medida a tus gustos con tus telas preferidas y sobre todo con un diseño único que te caracterizará durante todo el momento que lo estés utilizando. Así que continuemos próximamente la parte 2.